Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el norteamericano Alexander Rossi Bueno, como ustedes saben, Alexander Rossi quedó descartado para competir en el equipo Haas equipo que como sabemos es un equipo de nacionalidad americana que debutará el próximo año en la Fórmula 1 y que llevará motor Ferrari el dueño del equipo, me refiero a Jim Haas no ve ningún piloto americano, ningún piloto norteamericano que esté a la altura de los grandes y fue descartado del equipo americano debido a sus aspiraciones por conseguir alguno de sus dos asientos actualmente en la Fórmula 1 no hay ningún piloto norteamericano que esté a la altura de los grandes como Hamilton, Fettel, entre otros y bueno, espero que puedan muy pronto buscar otro piloto bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, adiós camifuera